Vamos a entrar en una nueva temporada de la Copa KC, así que hoy vamos a ver los mejores decks. Hola, ¿qué tal? Se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy les voy a presentar los mejores decks y los decks que más vamos a estar viendo dentro de esta siguiente Copa KC. Esta vez me voy a ir un poquito más rápido, no voy a estar diciendo cada detalle de cada deck, pero si quieren ver cada detalle, links de cada video en la descripción. Bueno, va, entonces empecemos de lleno con el deck Tier 0 o Tier 1 por lo menos para algunos. Ahí dependerá de cada quien como le quiera decir, pero eso sí, el mejor deck actualmente, no podemos negarlo. Y por ende, el más usado dentro de esta Copa KC. ¿Por qué? Por su gran spameo de monstruos y por su gran forma de detener cartas con su carta de rugido Salamangrande. Lo general todo es que es buscable gracias a la otra carta de Salamangrade, Gazela. Y bueno, aparte de chingos de buscadores, generalmente usan 3 copias de esta carta y nada más 2 copias de esta carta. Pero bueno, voy a lo estándar, a lo que casi todo el mundo usa. Una sola copia de esta, una o dos copias de esta, dos copias de este, una, 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 dos copias de este. Alguno que otro usa 3, pero generalmente nada más son 2 y esto lo hace más barato, nada más 2 copias y listo. Y esta sí, 3 copias, una sola copia de este, dos copias del controlador. ¿Por qué? Porque fácilmente invocas un montón de monstruos, estás reviviendo cada rato. Entonces fácilmente le puedes robar un monstruo al oponente. Pero bueno, también otra forma de robar monstruos al oponente es con la ofensiva. Y este se va a quedar contigo hasta que quiten la ofensiva. Entonces muy bien, muy buena forma para detener jugadas y muy buena forma para tú hacer una jugada más grande. El negador y alguna que otra staple. Si le reduces a la mariquita, puedes meterle más staples. Dependerá de cada quien lo que le ponga aquí. Igual, esto también es opcional. Pueden cambiarlo por lo que se tenga. Como extra deck tenemos Delware, precisamente para tener al mismo deck. Tenemos también el número 70, Pecado Malévolo, de los mejores exits. Tenemos como Lynx, Ningirsu, de los mejores Lynx 3. Tenemos el lobo que puede estar recuperando cartas, precisamente quiere recuperar el rugido. Tenemos el Salamangrey, Lincefogata, que nos protege en el cementerio. Y que nos saca también el campo, muy buena. Y tenemos el dragón de seguridad. Y listo, para los que me pregunten, ¿cómo puedo contrarrestar este deck? Porque si me lo estoy enfrentando demasiado. Precisamente subí un video con todas las cartas que pueden darle counter a este deck. Todas las más o menos staples. También, al igual que todo, links de este video en la descripción. Una vez que terminemos de ver este videito, se van a verlo. Y bueno, por último, se me va a mencionar. Habilidad. Ya la mayoría está cambiando de alzarse desde el valle. Todo dependerá de lo que uses en tu extra deck. Porque, por ejemplo, aquí no tengo ningún de los niveles 3. Entonces, este te permite poner, precisamente, una copia de esos de nivel 3. Creo que se llama así. Caliente León, perdón. Y lo mejor de todo es que no te agrega nada al deck principal. Así que, pues, da igual. Y también, si necesitas una segunda copia. Pues, la misma habilidad te podría sacar una segunda copia. En caso de necesitarla. Pero ya, la verdad es que casi nadie lo está sacando. Casi nadie está contrarrestando a este deck con camiones más poderosos que ellos. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido. La verdad es que te los bajas fácilmente. Pero bueno. Nos vamos a el siguiente deck. El siguiente deck es el tier 2. Y esto únicamente porque es el mejor counter contra, precisamente, Salman Grave. ¿Y por qué es eso? Porque vienen unas cartas que, precisamente, menciono en mi video de counters. Necroballe. Hacen un muy buen uso de esta carta. Ya que, como es un deck péndulo. No les importa el Necroballe. Todo se va al extra deck. Y todo lo invocan desde el extra deck. Pero les da exactamente igual. Y, bueno, tienen muy buena consistencia. Tienen 3 copias del golpe espiral de la llama. Para poder sacar un Odais, en todo caso. 3 copias del Odais, precisamente. Y 2 copias del Buffon. Que también puedes sacar Odais. Tienes 8 cartas muy buenas para empezar. Y poder activar tu habilidad de Xinxian Hu. Eso te permite sacar a las escalas péndulos. El mago Xinke y el mago Xinxian. Y ya con eso empiezas a hacer tus invocaciones por péndulo. Muy bien. La mayoría usa también, bueno, las 2 copias del Buffon. 2 copias de este. Porque lo puedes invocar después. Gracias a los efectos de, creo que es a este güey el que te lo puede invocar. Y ya con eso aprovechas otro monstruo en campo. Tenemos 3 Donkey. Ya que te permite sacar otra carta también. Tenemos el Cantante. Lo puedes invocar fácilmente. Ya que ya hayas invocado a este. Y le cambias el nivel para poder hacer el Synchro 7, precisamente. Una copia de este. Una copia de este. Una copia del mago Pulso Dragón. Igual pueden ser cambiadas estas cartas. Hay otras opciones por ahí. Pero bueno, este más que nada es para el mago de la ilusión Evon. En caso de que uses este combo. Ya este te podría quitar una carta del campo. Muy bien. 3 copias de esta. 2 o 3 copias de Necroballe. Muy importante. Y no tan importante. Controlador de enemigos. Este es uno de los primeros decks que también hacía un montón de invocaciones. Entonces fácilmente puedes usar controlador. Y actualmente, obviamente, Salaman Great es de los mejores. Pero bueno, igual puedes usarlo con este deck. Si no, lo puedes cambiar por cualquier otra staple. Vale. De Synchro. Shula. 11. Igual. Muy factible salir. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer el Synchro 7 con este. Si tienes otro monstruo de nivel 4, por ejemplo. Ya tienes exactamente 11. Entonces no está nada difícil poderlo invocar. Y te quitas 3 cartas del campo. Las destierras. También este wey, como ya dijimos. Es otra buena opción. Y te invoca otro wey. Exits. Los mejores. Este es simplemente para pasar por encima de algo. Morador del Abismo. Para poder tener a los Salaman Great desde el Cementerio. Rango 7. Tenemos al Borges. Que puede activar desde el turno al oponente. Tenemos a Lebón. Ya hemos hablado de él. Tenemos otros rangos 4. Como Pesadilla Horda de Maldad. Y también Número 70. Muy buen deck. Como dije. Más que nada es para contrarrestar al Tier 0. Tier 1. Como le quieran decir. Más que nada lo estaremos viendo por eso. Dependerá mucho de si la gente se arriesga a jugar otras cosas. Si se arriesgan a jugar otras cosas. Este deck se vería poco menos. Pero si sí es Salaman Great. Puramente Salaman Great. Especialmente en los rangos altos. Entonces sí. Vamos a ver más de este deck. Vale. Nos pasamos a el Tier 3. Aquí estoy poniendo yo a los Borny Navis. El clásico Borny Navis. El cual su principal tirada es tener a la Beatriz. La Dama Eterna. Para el turno oponente. Y así poder negar sus jugadas. Quitando un solo monstruo. Lo puedes impedir que pueda hacer algo. Pero bueno. Vámonos a lo que es el deck. Guía Turista. Nada más tenemos una sola copia. 3 del UR. ¿Por qué? Porque te puedes buscar al final del turno. Una sola copia de la Grulla. Igual para poder revivir un poco de niveles 3. 3 copias del Rhinoceronte Demoníaco. Igual aquí algunos usan nada más 2 copias. Pero pues es un deck que de preferencia quieras tener hasta 30 cartas. Entonces creo que es mejor poner estas cartas que son más poderosas. Y este güey también te puede proteger a tus monstruos de Moni. Vale. Nada más 2 copias del Seer. Este es el que te puede revivir. Entonces creo que es más importante que el Farfa. Pero recuerden. Farfa es muy bueno para poderlo tirar con la Beatriz. Y ahora sí poder desterrar una carta del oponente. Pero es que se debate si este güey a 2 o nada más a 1. Y este güey a 2 o nada más a 1. Pero bueno. Luego tenemos el Kyroid. Simplemente para protección. También tenemos el Libic. 3 copias. 3 copias de Alich. 2 copias. Digo 3 copias de Rubik ya. 2 copias de Barbar. Y una sola copia del Cagna. El perrito. Y listo. Este ahí pues pueden hacer lo que ustedes quieran. De preferencia. Poder quitar Back Row. Y también este set de los pocos decks que siguen podiendo hacer uso del Corte de Karma. ¿Por qué? Porque quieres tener las cartas en el cementerio de todas maneras. Y también puedes activar las cartas en el cementerio. Vale. Como extra deck tenemos el Sincro Virgilio. El Emergildo. Tenemos a Dante. Que principalmente lo que queremos es evolucionarlo en Beatriz. Tenemos 3 Beatriz. Por si las moscas. Es la que puede activar en el turno oponente. Y tenemos otros rangos 3. Como número 47 Pesadilla. Y la Espada Quebrada. Este más que nada lo pongo como tier 3. Porque sigue posicionándose bien en torneos. Por más que ya no se juegue tanto. De todas maneras. Se sigue viendo en los tops. Por eso es que lo considero de los mejorcitos decks. Por eso es que lo estoy poniendo como tier 3. Pero además ya tenemos otros decks. La verdad es que ya como tier 3 podremos poner varios decks. Pero ya ahorita más que nada los voy a mencionar nada más como honoríficamente. Primero tenemos las cartas de la nueva caja. Las cartas de los Magnites. Ahora con la salida de Braver Victory. Tenemos nuevas cartas de ellos. Y tenemos un muy buen deck. Para poder controlar todo lo que haga el oponente. Todas las cartas de magia y trampa detienen algo. Por ejemplo. Esta carta de magia detiene cartas de trampa. Esta carta detiene cartas de magia. Y este me parece que es la que detiene el monstruo. Sí. Pero lo que quiero es más que nada. Es invocar puros Magnites. Para luego tener estas 3 cartitas. Y con eso ya poder detener todo. Dependiendo del deck. Defines cuál es tu carta más importante. Y es la primera que vas a buscar. Y esto lo buscas con el link precisamente. Pero bueno. Luego voy a explicar un poquito más a detalle. Ya que saqué este video. Yo creo que lo sacaría el día de mañana o pasado. Así que. No olviden activar el botón de la campana. Para no perderse de dicho video. Vale. Entonces la gente lo que está usando. Digo. Todavía tengo que probarlo. Pero. Lo que la gente más usa. Es 2 copias de este wey. Una sola copia del que te dan por el pvp. 3 copias del conejo rescatador. Más que nada. Para poder invocar más copias del Abram. ¿Por qué? Simplemente. Porque como dijimos. Queremos más copias gracias a esto. Queremos más Magnites en campo. Es lo único que necesitamos. Entonces. Entre más tengamos en campo. Mejor. También tenemos 3 copias del cielo azul. De los más importantes. Buscador también. De hecho estos 2 son buscadores. Tenemos 2 copias del Eclipse Indigo. Y una sola copia de Luna Roja. Listo. Como ya vimos. Una copia de cada una de las cartas de Magia Trampa. Y 3 copias de la Memoria del Legado Mundial. Esta si es muy importante a 3. Porque te puede invocar desde el deck. Monstros Magnites en posición de defensa. Principalmente lo que quieres es. Colocarla. Activar en turno al oponente. Para que tus otras cartas de Magia Trampa. Puedan hacer de las suyas. Y luego. Al final del turno. Se va a regresar. Gracias al efecto de esta. Pero luego en tu turno. Lo vas a poder volver a invocar. Entonces no habrá tanto problema. Más que nada. Quieres detener. Lo que haga tu oponente. Vale. Y como de extra día. Y como dijimos. Este es de los más importantes. 2 copias. Una sola copia de este. Y también. Como tenemos muchos. De niveles altos. Podemos usar. El engine de los galácticos. Tenemos al dragón cifrado. Este es el primero que haces. Exit. Y luego puedes evolucionar. Primero que nada. Este. Y destruyes una carta. Boca arriba. Y luego destruyes cualquier carta. Con este wey. Lo que algunos quieren hacer. También pueden poner a Ningirzu. Como otro link. Y en lugar de eso. Quitar a este wey. Por ejemplo. Otros ejemplos de rangos ochos. Es el señor supremo. Dragón solar. Yerático. De Yelápolis. Holy shit. Con su nombre. Y también tenemos. Al morador del abismo. Como siempre. Para tener a Salaman Great. Y es Exit 4. Con los mismos vanilas. Fácilmente lo puedes hacer. En un solo turno. Gracias al conejo. Por eso es que es muy 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 bueno el conejo. Pero bueno. Ya veremos que también se posiciona este deck. Como un deck control. Se ve. Pues muy bueno. Vale. Nos vamos a otra mención honorífica. Que también viene en la nueva caja. Un poquito de soporte. Y es los Metalfos. Igual. El otro deck. Muy importante tener. A los 3 conejitos. Y ya con eso puedes sacar. Cualquier vanilla. Todo el deck es prácticamente vanilla. Así que. Sacas cualquier cosa. Y tenemos las cartas de fusiones también. Fusión metalmórficos. Cartas buscadoras. Cartas también para sacar desde el deck. Y otras cartas de fusión. También tenemos la nueva carta. De. El raro metalmórfico. Muy buen buscador. Si le da muy buen soporte. Y también tenemos. En el extra deck. Dos copias del Mithirium. Dos copias de este. Nada más para aguantar. Una copia de cada una de las otras fusiones. Por si las moscas. Por si las necesitas. Y los exits rangos 4. Fácilmente. Lo puedes sacar. Si es que sacas al conejito. Digo. Y si es que lo necesitas también. Igual. Pueden ser cambiado. Por links. Por ejemplo. Creo que lo único que sí o sí dejaría. Es el morador del abismo. Igual. Luego les actualizo este deck. Vale. Y una última mención honorífica. Simplemente porque es de los que más vamos a ver. Por la popularidad más que nada. Galaxy Eyes. De aquí en realidad. Entran Galaxy Eyes. Mago Oscuro. Y Blue Eyes. Pero el deck que muestra más poder. Es Galaxy Eyes. Por más que Mago Oscuro. Es el que actualmente se juega más. Entonces. Generalmente la gente. Juega con dos copias de este. Tres copias de el que. Saca otra carta del deck. Principalmente lo usas para cambiarlo a nivel 8. El que revive. Igual puede ser una o dos copias. Monstro Renacido. Más cartas para revivir simplemente. Cartas para revivir. Barajer Renace. Cartas para sacar del deck. Expedición de la galaxia. Cartas para revivir. Galaxia 0. Aquí nada más. Me falta actualizar las staples. Una disculpa. Simplemente estas tres. Ya casi ni se usan. Pueden usar cualquier otro staple. Como tifones. De de cuervos también. Para poderle quitar al oponente. O también. Una de las mejores cartas. La fisura dimensional. Igual a este deck. No le perjudica tanto. Pero al Salaman Great. Si le perjudica. Entonces. De las mejores cartas. Una. Dos copias de ellas. Muy buenas. Y con eso nos vamos a el extra deck. Dos copias del dragón fotónico. De la armadura completa. Una copia del cifrado. Una copia del neo. Dos copias del dragón cifrado. De ojos galácticos. Y número 68. Igual puede meterle ya ahora. Al señor super. Y listo. Ya nada más déjeme actualizar las cartas staples. Ahí está. Ahora sí. Vale. Vale. Y nos vamos a un último deck. No tan poderoso. Y que tal vez no estemos viendo tanto. Pero. Que seguramente van a usar como opción. Las personas que lleguen a la segunda fase. Para poder agarrar un poco de puntos. En los primeros niveles. Y luego poder. Cambiarse de deck. Es el deck del C32 OTK. Es la versión free to play. Ojo. A ver si estarán viendo en pantalla. La versión completa. De todas maneras. Les dejo ambas versiones. En la descripción. Más que nada. Esto es por el OTK. Por eso es que no estoy poniendo el merme atlanteano. Pero igual. Otra opción. Este deck es más que nada. Por la rapidez. Que es precisamente lo que quieres. En una copa KC. Ganar un poco de puntos rápidos. Y luego ya pasarte. A tu deck principal. Al deck que vas a estar usando más. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. También díganme. Que decks van a estar usando. Dentro de esta copa KC. Si van a usar más de uno. También díganme en los comentarios. Por mi parte. Se da todo. Muchas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa. Noticias, filtraciones y consejos acerca del juego. Están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete!